Todo sigue igual, todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar Algunas chicas me van a detener, en estos momentos que no aguanto más Me vuelven conformar Me llamo Pity, va a ser de Maradona y va a gambitar a todos, a los ingleses Y va a anunciar la fecha, obviamente, al final Se dieron cuenta que no tenían quien lo filmen, por de todo Vamos a ver cómo sale No, no, Bruno, Bruno, Bruno No, 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 vení, vení, vení Uno habló con él ¿De qué tenemos que hablar? Vamos a hacer un spot simulando el gol de Maradona del año 86 Y estamos esperando a Maradona que llegue Y es un vuelo retrasado Claro Llegó Maradona Hola, hola. Hola, hola. Very nice. El perro está ladrando porque el timbre está sonando. Estoy calentito, no me pienso levantar. ¿Será algún vecino el que me rompe las pelotas? ¿Será algún amigo o será mi mamá? No importa porque igual, porque igual no me pienso levantar. ¡Ahora! Estás locas, que salga Roisin. 14 de julio. Un crato, un crato. Porque igual, porque igual no me pienso levantar. El 14 de julio. El 14 de julio, vieja lo que ha hecho el rato. ¡Julio! ¡Farce! Yo repito. ¡El perro está ladrando porque el timbre está sonando. Estoy calentito, no me pienso levantar. ¡Te lo he traído! ¡Te lo he traído! ¡Eso no es una mierda! ¡Daleca la banda! Porque igual, porque igual no me pienso levantar No importa, porque igual, porque igual no me pienso levantar No importa, porque igual, porque igual no me pienso levantar ¡Suscríbete al canal!